por primera vez que podamos hacer esta cumbre por internet y que podamos traducirla en tantos diferentes idiomas y transmitirla a diferentes naciones escuchando estos testimonios que están siendo entregados con manera de una manera poderosa ahora escucharemos de jerry magui quien nos habla desde irlanda hermanos que jerry tienes que por favor prender un micrófono mi nombre es jerry magui y vivo en la parte norte de irlanda y soy parte del grupo aquí como historia es un poco diferente de las he escuchado porque yo era maestro de historia y geografía y tuve una experiencia sobrenatural con el espíritu sano no sabía yo lo que me sucedía en ese momento me encontraba en una reunión en una mañana de 150 adolescentes y este predicador estaba hablando sobre el regalo de salvación de dios y que podría tener vida eterna si creía en jesucristo y estaba yo concernado tengo una linda vida disfruto mí y me encantaría vivir para siempre y esas eran ideas en mi cabeza pues como lo racionalicé cómo puede uno rehusar esta oferta y fue de repente como si alguien me hubiera tirado un balde de agua fría con electricidad y no sabía qué significaba fue como si no sabía que era esa sensación y volteé de un lado al otro y les pregunté si hay algo que ha entrado no lo que sientes es el espíritu santo entonces cuando dije padres hijos que están usando entonces es viejos entonces cosas diferentes me sucedieron ese día fue un excelente día maravilloso día para mí es entonces he tenido esa sensación que es la unción del espíritu santo tengo que decirles que dios me dijo uno de estos líderes me dijo que mira este libro preguntas y respuestas de dios y la biblia y le dije está seguro de la experiencia que tuve y cómo fue como que dios me abrazó y vi un vídeo que hablaba sobre el que tenía yo que tomar una decisión si va a seguir a dios o no y que trataba de jesús y muriendo en la cruz yo pensaba que ya era cristiano sin embargo hasta ese momento recibe di cuenta que tenía que invitar a jesús en mi vida y no solamente la experiencia que había tenido entonces sentado dije el señor yo sé que eres real ha sido comprobado podría sentar en mi corazón y ayudarme a ser una mejor persona y en ese momento una paz entró en mi la unción sigue en mí pero una paz me llenó y una niña de 18 años entró y dijo señor en qué anda o qué hace y le dije acabo de dejar a pedir a jesús que entrar a mi corazón señor por las últimas tres semanas el señor no me permitía ir a dormir hasta que yo orara por usted y yo oraba por usted durante las últimas tres semanas por usted y gracias a la oración de esta muchacha fue que yo recibí a jesús y fue desde entonces siempre saber a dios hacer cosas maravillosas en mi vida incluso lleno en la escuela señor ayúdenme a abrir entonces ahora la biblia quiero entenderlos quiero luego empezar a practicar lo que predica no solamente hablar sino vivir lo que digo llevando a cabo lo que aprendiera en la biblia así que empecé a hacer eso en una manera muy práctica y saliendo de dejando el temor a un lado en la escuela de hecho yendo todavía no teníamos a la biblia y todos los estudiantes sabían que yo era cristiano casi todos los días experiencias de o citas divinas digamos tanto así que cuando yo me uní al flote cristianos en dos años me permitió el señor aumentó ese grupo a más de 100 personas y lo único que yo hacía era compartir la historia de lo real que era dios ha sido un corazón real gracias a dios que me puso personas alrededor mío amigos y grande y un amigo mismo mío que me decía empieza siempre hablando de jesús lo bueno era de que yo tenía un corazón sincero hacia dios y me tocó me llevó dios de diferentes digamos tiempos o temporadas de aprendizaje no podía dejar de amar la biblia y de escuchando y practica practicando la y luego de años vi muchos milagros suceder como fruto ore por jóvenes y los el señor lo sanaba lo llenaba del espíritu santo bueno el señor me llevó a la escuela y finalmente me unió a esta organización y puedo decirles que tengo siendo está haciendo esto por 40 años y lo disfruto he estado en diferentes posiciones opuestos y perdón que no pude llegar a esta parte a esa parte de mi historia pero lo que quiero decirles es que cuando vine a esta organización lo que noté es que yo era uno de los más jóvenes en ese tiempo así que lo que intenté hacer fue orar y pedirle a dios y le dije a los estudiantes y me emocionó ver a decir yo un pico común en la gente viniendo o gente joven viendo al señor y convirtiéndose en miembros de esta organización han hecho cosas increíbles por dios y puedo decirles que realmente amo esta organización nunca pensé que iba a poder representar a irlanda como lo estoy haciendo uno de los mayores logros en el área de los deportes como jóvenes pero nada como conocer a jesús como mi señor y salvador y saliendo del espíritu usando como un día así que podría decir mucho más acerca de pulgos y quisiera animar a jóvenes a que sean parte de esto estamos viendo las cosas voy moviéndose otra vez y quisiera terminar con este visión que ha sido intensificada lo cual creo que es muy relevante a lo de hoy dice debes prepararte para la visión intensificada para por medio de ayuno oración y haciendo tiempo con dios y buscar los hombres necesitamos la parte del espíritu que seamos invadidos por él esto me llevó eso que me pasó ese día y que viene jesús cambio toda mi idea adentro para hacer muchas gracias por permitirme compartir mi testimonio espero que lo hayan disfrutado yo les bendiga y señor los bendiga y los guardes y sean y imparta su gracia sobre ustedes gracias hermano yo les bendiga en irlanda es muy bueno escuchar que está viendo a personas jóvenes venir ahora queremos presentarles al siguiente testimonio de la tía es maravilloso poder ver como las diferentes países están uniéndose en como y y